Música Tutorial, enseñarles un poco a los que son de level bajo o a los que están empezando o a los que son nivel alto y se ven con poco poder, como subir su poder, que esto me lo vienen preguntando los del clan a mi y a los líderes, entre comillas, yo no soy de los líderes, yo soy de los que entro más tarde pero soy de los de mayor nivel, acá hay un par, Nery es nuestro líder, y nos preguntan como subir de nivel, como subir de poder, de nivel es fácil, haciendo todas las tareas, que yo ya tengo bastantes hechas y son las 11 y cuarto de la mañana, vamos a ir aceptándolas, Yuriken, 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 esto es el evento, que les voy a mostrar ahora en un ratito como es, y vamos a empezar en lo más básico, lo más básico de como subir poder, que por desgracia les va a subir de a poco el poder, Es, no, esto no, acá en fortalecer, el refuerzo, el refuerzo que yo lo tengo todo más o menos nivelado, todo 74, 73, estos personajes no son los que uso, pero es para mostrarles nada más, Ven, todo 73, acá 74, 73, esto lo voy a subir ahora, y así, todo bastante nivelado, esto, aunque a mi me cueste un montón, a ustedes no les va a costar tanto, Los que sean de nivel más bajo, los que sean de mi nivel, obviamente les va a costar lo mismo, pero miren, acá en reforzar, si tienen mucho oro, Pues pone automático y se lo sube en el nivel máximo, yo como no tengo tanto, vamos a ponerle en reforzar, que acá ven que va a pasar de, eh, 1331 a 1344, Y van a ver como sube, 13 de ninjutsu, y va a subir de 81 a 87, es poco, pero yo porque ya soy de nivel bastante alto, y bueno, va a subir de a poquito, Ustedes pueden subirle mucho junto, y es suficiente como para hacer un poco la diferencia, Eso es lo primero, traten de nivelar esto, no le den solo todo al main, sino, traten de tener todo más o menos del mismo nivel, un poquito más, un poquito menos, Esto no es por personaje, esto es para los cuatro que estás usando en el momento, vamos a pasar al siguiente, este yo no lo puedo hacer, Porque no puedo conseguir todas las cosas, pero los rollos y estos se consiguen en el examen ninja, que lo estoy haciendo en este momento, Que estoy devastándolo, porque se puede devastar tranquilamente desde la primera, y estos los consiguen en instancias de la historia, Ni siquiera es algo tan complicado, yo esto no los tengo todos, pero bueno, esto les va a subir un poco más de lo que les dan refuerzo, Esto le sube, si eso le daba 6, esto le puede dar 10, más o menos, eso es lo básico, ven, acá dice de vida, de 1860 a 2011, esto me va a subir bastante, Pasamos a la tercer parte, esto lo vamos a hacer rápido, porque hay demasiadas cosas para subir de poder, ven, acá me dieron un rollo kage, Que esto te lo dan al nivel 75, a veces al 80, acá está el 80, y al 85, pero al 85 no lo tengo, es fácil esto, bueno, es reset, devastar, Una vez que llegues a cierto nivel, podes hacer los primeros, pero no perdes mucho tiempo, ahora que tengo bastantes, vamos a pasar a montar magatamas, Ven que yo las tengo todas al 4, o la mayoría, con mi personaje con el main si, pero con los otros no, a ver, todas al 4 no, ven, acá no, ahora vamos a subirles estas, No sé, vamos a subirle esta, y acá el resto lo mismo, vamos a probar a ver si llego, que debería llegar, acá tengo que poner 2 nada más, Y es suficiente para mostrarles, pasar de 23487, a ver a cuánto paso, ahora que estoy a nivel 4, paso a 93, sigue subiendo de a poquito, Eso es otro, las magatamas también, tratar de tenerlas todas más o menos niveladas, siempre primero el main, después el resto de los personajes que quieran tener, Esto ya lo voy a hacer yo aparte, no es necesario que lo suba ahora, pero eso es otra forma de subir niveles, esto es todo lo que sube de a poco, Acá en refinar, que me compré para poder mostrarlo ahora, es para, también, esto es, en refinar le sube bastante, esto y armadura, es una de las cosas que más le sube, Y purificar que lo agregaron hace poco, pero no tengo el rollito ese de purificar, vamos a subir, a ver si tengo algo del main para subir, Que ya está acá, este, que este sube seguro, vamos a refinar, no, en automático, para que lo vean, pasamos de 93 a 527, Ven, esto en refinar, sube mucho, la diferencia entre uno y otro es bastante, vamos a ver si puedo hacerlo en otro, esto es en básico encima, Hasta el nivel 4 creo que es básico, vamos a ver si tengo en el medio, con este no, este vamos a hacerlo también, Medio, acá, medio, ya tengo nivel 5, pero bueno, no lo vamos a hacer porque es demasiado, acá, pero fallida, pero no importa, Eso también cambia bastante, vamos a ver de 527 a 559, vamos subiendo bastante, purificar, purificar es algo que también nos da tanto poder, Poder, como opciones para poder atacar nosotros primero, por ejemplo, hacer más daño crítico, tener control, o que tengan menos control sobre vos, Vamos a comprar uno, para mostrarle nada, ahí va, compra exitosa, vamos a ponerlo en, este ya lo tengo, en ataque, por ejemplo, Vamos a purificar, que me dio, todo esto, y debería subirme el poder, 69, me dio 10, no me da bastante, pero me da, Gasté 13 cupones, que no es mucho, acá en fortalecer ya tenemos todo, vamos a hacer un pequeño repaso de otras cosas, Que esto es algo bastante rápido, en cultivar, por ejemplo, mientras más estrella tenga el personaje, los personajes, Mayor va a tener de porcentaje extra, este se lo puedo subir, porque Hinata, bueno, Hinata no la uso, pero, ahí van a ver como la subo, Y va a cambiar un poquito, miren, a 611, es bastante, vamos a otra, acá, esto lo consiguen en, supervivencia, Si pueden hacer la mayor cantidad, van a conseguir un montón, y siempre tratar de tenerlo todo al máximo, con todos los personajes que usen, Que vayan a usar, yo tengo bastantes, al máximo, acá en Kuro no lo uso más, así que ya no lo necesito, Anko, ven, están todos al máximo, esto se pone, o de a uno, o al máximo, y se va todo al máximo, Despertar, también tratar de tenerlo lo máximo posible, esto se consigue en instancias, así que no pasa nada, Y humor, humor es algo complicado, Más que nada porque los rollos no se consiguen de ninguna manera, que no sea comprándolos, o en eventos, Yo lo tengo más 25, porque mi personaje usa mucho ninjutsu, y bueno, eso es algo que depende del personaje, Por ejemplo, creo que, ¿dónde estás? También, Hidan, A Hidan lo tengo en vida, siempre le pongo más vida, o podés poner la resistencia, depende de cómo lo uses, Yo lo uso de tanque, pero puede ser tanto vida como resistencia, Acá me dice, las importantes son de vida de ninjutsu, pero ninjutsu es lo de menos, así que bueno, ¿Cómo conseguir rollos corazón? Aparte que no sean comprándolos en este evento, por suerte, hay, para conseguir, creo que es acá, Sí, acá, Acá pueden hacer tanto como seguir, con juro de refinación media, que yo no los voy a conseguir, Porque bueno, yo los puedo conseguir de otra manera, Y, Rollos sellados, Bueno, los rollos sellados, si quieren conseguir nuevos personajes, está bien, Pero sale 150, no es tan barato, Acá, los rollos, No, esto es rollos de animal, no es rollos de corazón, Decime que hay, decime que hay, No, bueno, en este evento no hay, en el anterior sí había, pero bueno, Los rollos de corazón no son caros en los eventos, y se pueden conseguir bastante fácil, Pasamos a otra cosa, Esto ya está todo, Siempre he tratado de buscar el mejor combo, también, obviamente, Pero eso no tiene nada que ver con el poder, Otra cosa, espíritu animal, Esta es una recomendación que les doy yo, Traten de devastar a todos los espíritus animales, ¿Dónde están? Como ellos tengo todos los que se pueden tener, los azules y los violetas, Y tengo un amarillo que me tocó en el cofre del espíritu, Traten de tenerlos todos, Y acá, pónganse los más fuertes, siempre pónganse los tres, Pero pónganse, si tienen dos violetas, pónganse los tres violetas, Si tienen un amarillo, un amarillo y dos violetas, que eso les da poder, Y en las runas, No traten de subir todo al mismo, Traten de mantenerlos nivelados, entre comillas, Una vez que ya completen todo este, Pasen al siguiente, Y una vez que completen este, pasen al siguiente, Así ya tienen todos, y ahí empiezan a subir todos parejo, Porque si no, van a tener uno con mucho, Y el resto no va a tener, Y eso les va a bajar mucho el poder, Otro, Otro dato para subir de poder, Creo que ya se está extendiendo bastante el video, Es, La armadura, La armadura yo por desgracia no la puedo subir acá en el video, Pero, Como verán, Ya la tengo bastante subida, La tengo al nivel 17, Esto se consigue con, El bien uno fuerte, O de otra manera, Que no me acuerdo en el momento, Creo que es en el mundo sabio también, Y esto le sube mucho, Esto es algo que hace mucho la diferencia, Para subir de poder, Sube bastante, Miren la diferencia entre uno y otro, Eso y en evolucionar, En evolucionar hace mucho más la diferencia, Cambian, miren, De 220 a 355, Y aunque no lo crean, Esto, Las agujas, Estoy seguro que nada más se convierten, Se consiguen, Bien uno fuerte, Y bueno, Esto es un solo estético, Que me está hablando, Muy bien, Bueno, Del clan, Que más me queda, Para ver, Para mostrarles, De subir de poder, Esto ya está, En el clan, Ah, Miren acá, Habilidades de clan, Para los que son, Más o menos nuevos, Y acaban de entrar en un clan, Yo, Todo esto, Aunque no lo crean, Esto sube bastante, Los tres primeros, Son los más importantes de subida, Que le da vida a Takei, Ni Jutsu, Pero eso nada más es, Por mostrar, Porque después, El poder se le sube, Solo, Ahí solo, Le sube más, Estos son los segundos mejores, Entre comillas, Y estos son los que le suben menos poder, Estos como ya los tengo muy subidos, No los puedo mostrar, Pero, Vamos a mostrarle este, Que bueno, Tiene un enfriamiento, Me sube de 6.11, A 6.25, Es 14, Eso es bastante, El de arriba sube mucho más todavía, Y creo que ya me quedé sin, Sin datos para, Decirles cómo subir el poder, Ya abarqué todo, Abarqué, Todo lo que aparece en fortalecer, Que bueno, Purificarles en lo nuevo, Lo de ninja también, Si, Ah, Bueno, Me olvidé una cosa, Pero bueno, Esto es, Con partes del juego, Esto, Traten de conseguir todo, Depende de su nivel, Obviamente, Y fortalezcan, Fortalezcan, Siempre lo, Siempre tratar de mantenerlo, Todo al mismo nivel, Porque, Después de un tiempo, Esto se hace cada vez más, Necesita mucha más experiencia, Para subir, No voy a subir, Pero bueno, Y eso fue, Todo sobre, El poder, Cómo subir, Qué subir, Cómo mantenerlo, Y, Cómo ser de, Los más fuertes del servidor, Porque yo ahora, En este momento soy, Tendría que estar acá, Porque todavía no se me actualizó, Pasaría a Ariel, Y el, Sería el segundo, Más fuerte en, En el main fuego, Y, Espero que les haya gustado gente, Este video, Tutorial, Como quieran decirle, De cómo subirse el poder, Y nos vemos en la próxima, Adiós. Adiós. Adiós.